Yo quiero que alguien me diga a mí que por usar una kippah se le ha quitado el deseo de fornicar, que por usar una falda larga se le ha quitado el deseo de fornicar, que por usar un moño se le ha quitado el deseo de fornicar o de mentir. Yo querer unirme en matrimonio con alguien con el único objetivo egoísta de tener sexo con esa persona, para mí mancilla el hecho matrimonial. No, y es una mala interpretación. Que por eso la mujer definitivamente es lo peor y que el sexo es muy malo. A Z, o mientras más duro trato tú le dabas a tu cuerpo, incluido la exención de la sexualidad, más piadoso tú parecías. O sea que es una teología inclusive previa. Habían teólogos que entendían que el matrimonio era simple y llanamente una convivencia y que mientras menos sexo se tuviera en el matrimonio, más santo era el matrimonio. Todavía se cree eso. La agresión hacia la sexualidad, que era en muchos casos hipócrita, porque el pecado preferido del hombre generalmente ha sido la locura. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. El podcast más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros, uno de la casa, uno de nuestros maestros, de nuestros iluminados, que nos trae luz para entender las complejidades de los últimos tiempos, porque Cristo viene pronto. Con nosotros el pastor, el pastor más bello de todas las redes sociales. Víctor Medina. Bueno, gracias Félix, porque estamos en el show más picante, ¿verdad? Un gusto estar aquí. Un saludo a la gente que nos ve, que comenta a veces sin contexto. Sí, claro. Eso es parte. Sí, sí, sí. Pero yo me gozo de estar aquí y de aportar. Yo creo que haces una labor excepcional con el trabajo de este podcast, junto a todos los que crean contenido, irrespectivo a quién le vaya mejor o no. Yo pienso que mientras más se democratiza la información, más gente es impactada, más gente es bendecida. Así que mi apoyo es restricto de siempre a estar aquí y a apoyar a todo el que tú cuelas y filtras y permites que esté aquí. Pastor, el último podcast que hicimos, tuvimos hablado sobre el divorcio, fuera del interés que genere el tema. No me he divorciado todavía, por su caso. Claro, obviamente. Pero dentro del interés que genere el tema, tenía demasiada información. Había mucho contenido bueno. Dimos unas informaciones muy puntuales sobre concilios importantes, ecuménicos en la historia. Fue un contenido muy rico a nivel de contenido. Y a mí me sorprendió el impacto que generó. Eso fue para mí una señal de Dios. Diciéndome, te dije que era por ahí, dale por ahí. Y por eso sé que puedo contar con usted siempre. Es un privilegio que usted me ha dado. Y me gustaría que siguiéramos ahí en esa línea, que podamos como educar a las generaciones que vienen, que no están consumiendo, que están consumiendo este contenido. Y de alguna forma yo creo que este tipo de contenido puede transformar positivamente la sociedad en el tiempo. Mira, yo soy fanático de que antes de uno emitir opiniones, y tú que sabes de marketing digital, trabajas eso. Hay algo que se llama escucha social o social listening. Sí. Hay plataformas, herramientas, para tú entender un poquito la conducta y el comportamiento, o la semántica social, básicamente. Cuando tú ves los comentarios de tu podcast, de tu audiencia, que es eminentemente creyente, probablemente el 95% de la gente que consume, y obviamente los temas son más pertinentes hacia los cristianos. Y tú te das cuenta, como hay un versículo que dice de la abundancia del corazón hablando a las redes, tú te das cuenta que opinamos muchísimas veces sin contexto. Solo te invito a que hagas una retrospección entre lo que es el comentario en Instagram de un clip que cualquiera, que Telma viene, que Ricky viene, cualquiera de los que viene constantemente. Y el de YouTube completo, el que lo ve completo. El que asume un contenido con contexto. Entonces, yo creo que estos espacios, a mí me encantan, porque nos ayudan a democratizar la información. Y mi motivación de estar aquí, evidentemente, es aportar. Yo aquí no, esto no me genera un peso ni me interesa, sino más bien, ok, vamos a poner temas que son relevantes sobre una mesa de discusión. Y usted haga su diligencia, investigue, contextualice, audite las fuentes que se citan, y llegue a sus propias conclusiones. Eso nos va a sacar un poquito de ese cristianismo enlatado que tenemos y nos va a llevar a tener un cristianismo real sobre convicciones personales, obviamente basadas en la palabra como deberían ser. ¿Qué tan práctico es el cristianismo actual dentro de lo que en teoría se dice, o en teoría se dice teológicamente, esta es nuestra teología, nosotros creemos esto, y nuestra práctica en torno a nuestra teología, porque hay que tener el poder de la teología. O sea, se supone que la teología no debe directamente producir discusiones, debe de producir comportamientos. Sí, es lo que se llama la ortopraxis. Exactamente, la praxis de la ortodoxia. Pero bueno, yo pienso que nosotros vivimos en la generación más desinformada, donde tenemos mayor acceso a la información, pero penosamente, y las estadísticas están ahí, los índices de criminalidad están ahí, la gente joven que está pagando crímenes o penas de carácter capital en los penales, están ahí. Te dice a ti que nuestra sociedad, sobre todo en la juventud, va en detrimento. Y eso no es bajo la arrogancia o la pretensión de que la generación pasada, o la generación que nos precedió a nosotros y así sucesivamente fue mejor. No, hay un estadístico que te va mostrando a ti que vamos en un detrimento. ¿Y qué implica eso? Que cuando hablamos de una ortopraxis o de una práctica en teología es importante, el que nos sintoniza. O sea, un libro que escribió R.C. Sproul, Hermanos, todos somos teólogos. Todos somos teólogos. La idea es que cada quien deriva y concluye en su propia teología, y que es una teología, una acepción, un pensamiento que yo tengo, de Dios al cual llego a través de un método. El método, en el mejor de los casos, a través de un método científico, otro método empírico, un método hermenéutico. Bueno, en fin, llegaste a esa conclusión, algo básico. Dios es bueno. Fíjate que tú mencionabas el tema del divorcio. Cuando tú ves cuánta gente comentaba o nos comentaba en la calle, donde te vi, la gente dice cosas sin analizar. Y ahí es que yo me refiero que estamos en una época de extrema desinformación porque hay una vagancia intelectual. Pero dentro de esa vagancia intelectual debería haber un rechazo a yo opinas sin yo saber. Debería, pero es la contradicción. Es contraintuitivo. Tu pregunta es de la práctica. Entonces, lo que yo creo es una opinión personal. Es que hacemos cosas sin saber por qué las hacemos. Eso nos vuelve. Nos hace autómatas. O sea, usted va a una iglesia, le dicen haga esto, brinque, brinco. Salto, salto. Cierro los ojos, cierro los ojos. ¿Por qué levantamos las manos? El libro que se llama, que yo creo que lo mencioné cuando vine aquí, no porque yo sea muy adepto a ese libro como tal, el de Frank Viola, Paganismo en tu Cristianismo. Paganismo en tu Cristianismo, sí. Que yo no los recomiendo. Ojo aquí, no los recomiendo porque el que lo lee sin contexto puede terminar fuera hasta del Evangelio. Porque no lo lee con contexto. Eso es un libro que te fuerza a hacer una investigación, una indagación, pero hace cuestionamientos racionales. ¿Por qué a una tarima tú le llamas altar? Altar, exacto. Una plataforma. O sea, ¿es eso un altar o es una plataforma? O sea, que usamos tipologías del Antiguo Testamento basándonos en teologías como, por ejemplo, las de orígenes de Alejandría y no por jactarme de una erudición histórica, sino más bien que la historia nos contextualiza. O sea, todo tiene su historia. Es el culto que tenemos hoy, un culto bíblico. Simplemente la gente entra en un sistema y practica lo que ese sistema le dicta, pero no lo analiza. Que es un producto también de los concilios. Los primeros concilios ecuménicos produjeron liturgias distintas. Yo pienso que antes de los concilios ecuménicos. Ya había diferencia en liturgias. No, definitivamente, obviamente. O sea, acuérdate que habían cinco grandes patriarcados. Sí, sí. Si tú hablas de los concilios ecuménicos, el primero fue el de Nicea, ¿verdad? Después Calcedonia, Éfeso y así sucesivamente. Pero el de Nicea te fechas en el siglo IV, año 325. Y para esa época ya había toda una teología desarrollada. Si tú hablas del tema divorcio de mujer, sexo, había una teología patrística. Llámese los padres de la iglesia, Tertuliano, Justino, Agustín de Hipona, que va a ser más adelante del concilio. Pero previo a eso tú tienes a Orígenes, a Alejandro de Alejandría. Todos tenían una visión de la mujer terrible. Terrible. O sea, absolutamente terrible. Entonces, cuando tú hablas de una liturgia, ya sí había una liturgia. De hecho, hay un tratado que lo escribe Hipólito de Roma, que lo escribe a mediados del siglo III, donde él trata de devolver la iglesia hacia lo que fue el origen en cuanto a su liturgia, porque se iba desviando. En ese momento la iglesia iba muy bien. Donde va a confundirse, y la palabra confusión es estricta, o sea, se funde con el paganismo de la época, va a ser en el siglo IV o V. Ahí tú vas a ver la adopción de la cultura y vas a ver un secretismo. Y eso predominó hasta la Reforma, que fue prácticamente 12 siglos después del siglo IV y V. Entonces, antes de que los concilios, volviendo a la idea de que yo no analizo, de que yo no estudio, la gente, el humano, prefiere hoy en día preguntarle a HDPT qué hacer con su vida, que llegar a una conclusión. Y no es que no uses la herramienta, es que hasta para usarla tú tienes que tener criterio de pensamiento. Entonces, alguien no va a pensar por ti. Yo te puedo decir, Dios es bueno, bueno, usted tiene que comprobarlo bíblicamente. Y no solo porque yo lo vi que alguien lo dijo, sino yo tengo que indagar. Les escuchaba a ustedes haciendo una grabación donde hablaban del escepticismo, de la duda. Bueno, ¿a qué te lleva la duda metódica? A entender, a trabajar, a cuestionar, para que tú llegues a tus propias convicciones. Y ahí vas a ser una persona formada. Entonces, volviendo a tu pregunta básica, de si yo pienso que hay una teología práctica hoy, yo creo que hay mucho automatismo. O sea, yo creo que vamos a una iglesia, escuchamos a un grupo de gente, en el grupo donde vamos. De repente, cuando estoy con, hago lo que el grupo hace, monkey see, monkey do. Hay un monkey see, monkey do, ¿verdad? Claro, y nos acostumbramos a eso y no cuestionamos. Y yo pienso que hemos perdido, inclusive, el respeto hacia el cuestionamiento. Al contrario, cuestionar nos hace sonar irrespetuosos. Y yo pienso que ese es el primer secuestro de la verdad. Una persona tiene que tener el derecho a preguntar. Fue el caso de Agustín Dipona, en su época que viene, duró nueve años en el maniqueísmo, antes de llegar al cristianismo, tratando de entender. Y cuando conoce al maestro, en aquella época del maniqueísmo, él le dio una explicación más sofisticada, pero igual de rudimentaria que los demás. O sea, más bonita en forma, pero con el mismo fondo que fue poco convincente. Cuando usted está en un sitio que no le permiten ni siquiera cuestionar, no, no, hables de, porque tú no puedes cuestionar al apóstolo. Tú no puedes cuestionar a papá. Mire, eso es una herejía, literal. Eso es algo absurdo y antibíblico, quiero decir. O sea, es prudente cuestionar, es prudente hacer preguntas. Es correcto indagar, porque se trata de lo más preciado de tu fe, de tu salvación. Pero hay un, ahí hay un tema, porque, por ejemplo, usted menciona, Agustín Dipona, ahorita mencionaban el libro de Arce Sprout, Todos somos teólogos. Yo recuerdo que hay una parte en ese libro donde el hermano Arce dice que quién es él para pensar que su mente es superior a la de Santo Tomás. Quién es él para pensar que su mente es mejor a la de Agustín Dipona. Y cuando yo veo a esos grandes maestros y hombres de Dios, yo estoy viendo eso, grandes maestros y hombres humanos que no, o sea, tienen pasiones igual que uno y tienen derecho a equivocarse igual que uno. Yo no puedo... Pasiones igual que uno. Pasiones, como dice Elía, como decía, sujeto a pasiones. Tú solo tienes que leer el libro de confesiones de Agustín Dipona para darte cuenta de que era una persona extremadamente hipersexual. O sea, de lo que él habla ahí es de todos sus problemas y por eso te menciono la visión de la mujer, porque parte de lo que tú siempre me preguntas sobre la sexualización del pecado de Justo González y compañía. Digo, ese es un término que él utiliza, pero es acuñado por la narrativa de la historia. Tú te das cuenta que San Juan Crisóstomo, probablemente el padre griego de la patrística griega ortodoxa más grande que ha tenido la historia, tú te topas con que este señor decía que las mujeres solo sirven para producir erecciones en el hombre. Fíjate la cosmovisión que no es bíblica. Ojo aquí. O sea, de forma clara, tú vas a tener mucha gente con grandes mentalidades errados y entonces incuestionados porque eran grandes mentes. Exactamente. Y como nosotros que estamos hablando aquí con la distancia de no considerarnos grandes mentes, hay gente que no está de acuerdo y yo creo que eso es genial. Voltaire decía que yo puedo respetar, tú y yo podemos no estar de acuerdo, decía él, pero yo respetaría hasta la muerte tu derecho de expresarte. Volvamos a que de la abundancia del corazón hablan las heredas, la gente no te permite, no te da el derecho a expresarte porque ellos asumen de forma inquisitiva ser dueños de una verdad que por cierto, como me dijo una profesora hace muchos años, Pilar Vasallo, católica, acérrima, ella me dijo que usted está hablando de lo que usted nunca ha estudiado, siendo yo un muchacho y tú te pones a ver, hoy en día obviamente, muchos estudios después, como mucha gente a veces sin hacer una debida diligencia, emite una opinión que le asiste hasta la constitución que es el derecho de la expresión, pero es una expresión a veces que tú dices, caramba, estás gastando tu derecho a la opinión sin hacer una indagación, estás, como dice Corintios, ¿verdad? Siendo un símbolo que retiñe, pero no tienes fundamento, no tienes esencia solo por decir o presumirte que tu opinión es mejor que la de otro, porque bien cierto lo que dice Arcee, pero desde la suma teológica tú te puedes dar escrito de Tomás de Aquino, de Santo Tomás, Santo Tomás para mí tenía una opinión sobre la mujer peor, incluso que Hiponia y todo ello, pero fíjate como Santo Tomás tú lo ubicas en la época de la escolástica, tú lo ubicas, ¿verdad? siglo XI, XII, esa época, XIII, ese periodo, ¿verdad? Ya tú estás en la plena edad media, estás avanzando hacia la baja edad media, en la alta edad media, tú te vas a topar ahí siglo V con una opinión crítica y una opinión abyecta de la mujer mala, tú te vas al paleocristianismo, a la época de Tertuliano, siglo II, vas a topar con un tipo que decía que Eva fue lo peor que le pasó al hombre, al mundo, y que por eso la mujer definitivamente es lo peor y que el sexo es muy malo y tú te vas a reír porque lo más interesante fue que en el siglo XVI cuando se da la reforma, la teología puritana, que oye el nombre, puritana, fueron los que más alabaron la relación sexual matrimonial y le dieron de nuevo, fíjate que es paradójico porque tú ves que los Amish que salen de ahí, que gente totalmente muy ortodoxa, bueno, ellos fueron los que devolvieron ese criterio de mira, el matrimonio es para disfrutarlo, el sexo en el matrimonio es para disfrutarlo, eso no era el concepto que había, entonces, no importa que usted se llame Agustín Dipona, que usted se llame Martín Lutero, no importa que usted se llame Juan Calvino o póngale un nombre moderno hoy, usted está hablando de un hombre con apreciaciones fallidas, un hombre que es pecador, por cierto, que tiene tentaciones, ¿cuántas tipificaciones tú encuentras en el Nuevo Testamento de pecado? Cerca de 46, que sin solapamiento se podrían convertir entre 20 y 30 formas o tipificaciones que lascivia, que adulterio, que idolatría, que enemistad, que celo, que deslealtad, a mí siempre me gusta mencionar esta porque esa pasa por debajo de un radar. Esa no parece pecado. Por eso es que yo digo que de repente a lo que le ponemos una gran bandera roja que es al tema moral, que no es que no deje de tenerlo, es que entonces nosotros solapamos muchas inconductas que son tan pecados como las otras y que la misma Biblia dice que el que infringe en un punto infringe todos. Entonces nosotros estamos muy pendientes a unas áreas y descuidamos otras. Y el centro de gravedad que pasa es que se mueve de un lado a otro porque el hombre siempre tiende hacia el pecado. Sí. Históricamente yo he escuchado historiadores que están suscritos a otros movimientos y que no son estrictamente cristianos y que tienen diferentes opiniones y entre ellas he escuchado personas que hacen críticas fuertes sobre el cristianismo como religión y dentro de esas opiniones está el que el concepto de pecado y de esa sexualización del pecado o sea que todo lo que parezca sexual sea pecado está muy ligado a San Agustín y he escuchado textualmente personas que se hacen llamar historiadores decir que básicamente los pecados sexuales como quien dice se lo inventó se lo inventó San Agustín. No, no, yo creo que no se lo inventó Agustín porque Agustín fue bastante sexual Agustín cuando en su relato reitero de confesiones está narrando su vida pues Agustín cuando viene al al seno de la iglesia por decirlo de una forma Agustín se va a volver un apóstol de la teología fíjate que Agustín es quizás uno de los grandes intérpretes de Pablo en función de la teología de la gracia de la cual arminianos calvinistas y todos gozamos hoy en día ese libro de La Ciudad de Dios Sí, La Ciudad de Dios que fue un libro uno de los más bueno, su escrito más largo y obviamente el tema de cómo entender la caída de Rom porque Agustín justo en ese libro narra que él estaba que estaba pasando algo eso fue cuando nosotros vimos en el año 2001 la caída de las Torres Gemelas yo recuerdo que estaba en la universidad y estaba viendo por televisión obviamente ya llegaba del colegio bueno, ya yo estaba en la universidad yo creo que te llevo un año y medio yo estaba viendo eso y eso era algo que el mundo no creía lo que estaba pasando exactamente Agustín narra que en el año 410 o sea él no fecha el año pero fue en ese año Alárico es el primero que va a invadir Roma o sea Roma no cae hasta el 476 pero la caída de Roma se inicia o se gesta en el 410 cuando Alárico que fue un general de Teodosio de Teodosio el Grande Alárico va a invadir Roma y esto era espeluznante y era algo que él no creía y parte de su narración ahora yo no creo que es acertado históricamente tipificar a Hipona como el precursor de una teología de sexualización del pecado yo creo que previo a eso fíjate que tú vas a tener bueno Jerónimo de Estridón y Agustín son contemporáneos y Jerónimo va a alabar la vida ascética ¿qué era el ascetismo? esa vida de restricciones de limitaciones que parecía piadosa yo voy a entrar sobre eso eso te interesa voy a entrar sobre ese punto porque hoy en día tú tienes un grupo de gente que entra a una iglesia con una kippah y hablándote de tú eres Félix Ben Abraham y parecen que tienen una mayor piedad absurdo de hecho Pablo claramente le dice a Tito mira cuídate de la apariencia de piedad pero bueno sobre eso podemos ir más adelante volviendo atrás tú te topas con que previo a Hipona te menciono ahí a Jerónimo que son contemporáneos pero previo a Hipona tú vas a tener desde Ireneo desde Ireneo de León en adelante Ireneo Ignacio de Antioquía vas a tener a Justino de Éfeso Justino Mártir Atenágora Astasiano todas estas personas van a comenzar por una inyección del estoicismo que era y fue la filosofía más predominante de la época indiscutiblemente pero duró muchos años siendo influyente ¿y quién? el estoicismo totalmente incluso emperadores como Marco Aurelio se suscribieron a la filosofía y su libro de reflexiones o sea meditaciones meditaciones y él tiene otro un tratado que no es muy popular de reflexiones estoicas pero el más conocido es ese meditaciones y sus reflexiones de estoicismo fueron las que llevaban a la gente a pensar o él pensaba que los cristianos eran estúpidos de hecho tú vas a ver una carta que le escribe a Tenágoras un apologista cristiano le escribe una carta a Marco Aurelio diciéndole viejo vamos a reorganizar el discurso no somos estúpidos ni gente del vulgo los que hemos abrazado la fe pero volviendo al contexto fíjate que interesante es ver que en desde Ireneo Justino Tassiano Atenágoras no lo estoy mencionando en orden pero se fechan en esa en esa primera camada Alejandro de Alejandría Atanasio tú vas a tener el movimiento monástico que va a surgir con Pacomio o San Pacomio después vas a tener obviamente con Benito de Nurcia de ahí viene el movimiento benedictino y esta gente se van a los desiertos de Egipto crean las grutas no crean las grutas se meten en las grutas se vuelven anacoretas y mientras más aceta o mientras más duro trato tú le dabas a tu cuerpo incluido la exención de la sexualidad más piadoso tú parecías o sea que es una es una teología inclusive previa a Hipona donde se divorcia fíjate esto es bien interesante porque mucha gente yo escucho y he participado en muchos debates o programas de televisión o espacios como estos donde dicen bueno la Biblia dice que la mujer es machista es un absurdo como decir que la Biblia condena ese tipo de cosas no la Biblia tipifica yo me devuelvo hace unos minutos atrás tú vas a encontrar tipificaciones en Gálatas en Romanos 1 vas a encontrar tipificaciones en Colosenses en Apocalipsis en 1 Corintios capítulo 6 del verso 9 en adelante que te suman sin solapamiento entre 20 y 30 formas que quedan claras mira Gálatas capítulo 5 versículo 19 tú tienes y manifiestas son las sobras de la carne las cuales perdón las cuales son adulterio fornicación lascivia inmundicia cuatro elementos en el top of mind del tipo que está escribiendo que son literales y relevantes a la sexualidad tú te vas a Romanos 1 hombres con hombres mujeres con mujeres este desorden que se va a dar todo el mundo tendrá sus luchas ahora frente al texto bíblico no importa lo que yo piense no importa lo que yo piense el texto está claro entonces no se está sexualizando el pecado hay una gran lista lo único que lo más sonoro y con lo que más se lucha generalmente es con temas de sexo con temas de claro de dinero de ambición con temas de ego y con temas personales básicamente yo pienso que eso lo engloba todo entonces fíjate que sucede tú dices bueno yo me remonto al siglo primero había un problema estricto hacia la sexualidad no había una reorganización de la conducta sexual de la cosmovisión cristiana los conflictos entre entre los 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 gentiles influyen mucho en esa en esa conversación porque era una forma como de 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 quitarle validez a la conversión gentil es que los gentiles tienen un comportamiento x y y en torno principalmente a lo sexual yo pienso que sí pienso también que el pensamiento de la Grecia clásica de Pericles que predominaba en la época que la Roma de un hombre como Tácito que va a ser un escritor predominante como Séneca que escribe que es contemporáneo con Pablo y escribe antes de Tácito el pensamiento era totalmente diferente o sea para entender bien ese contexto donde esta gente escribe es importante y reitero no por afectarse de una erudición histórica sino que tú tienes que conocer un poquito lo que fue ese periodo clásico que era culturalmente envidiable pero tenía puntos que eran pavorosos y que siguen siendo como que tú dices pero es asombroso lo mal que sucede en esa época por ejemplo tema del aborto tema que está en la palestra tema que está en boga tema que vemos con el código penal y tema que a veces un creyente no sabe defender con precisión o no sabe defender con precisión y fíjate como nos contextualizamos en el siglo donde el evangelio el cristianismo nace más que el judaísmo que sí ejerció una presión porque no se sabía diferenciar bien hasta tiempo después hasta que el cristianismo comienza a hacer su canon el cristianismo parecía una secta judía de hecho los apóstoles mueren siendo en su mayoría judaizantes o judíos y eso la gente no le gusta entenderlo pero donde ellos iban a hacer sus prácticas liturgias al templo de Jerusalén al templo de Jerusalén evidentemente fue una teología en desarrollo fue una teología en desarrollo hasta que se fueron separando y ellos mismos los judíos con el concilio de Jamia van a ser los primeros en marcar una línea divisora entre lo que es judaísmo y lo que es nazareísmo o los del camino y después tú vas a ver siglos posteriores el Talmud que como dije en este espacio en otras ocasiones es un libro eminentemente anticristiano o sea el Talmud hay gente que sigue el enfoque del Talmud es como una especie de antitesia al cristianismo usted considera no yo creo que no tiene partes porque son muchos tomos sí pero definitivamente el Talmud de Jesús habla claramente y habla de que fue condenado por el Sanedrín obvia la parte política obvia Poncio Pilato que los historiadores no lo obvian o sea ellos asumen de forma muy o de manera formal la muerte de Jesús en el Talmud se dice que Jesús fue hijo de un soldado romano y de una prostituta y se afirma claramente que él se está hundiendo en esos fecales en el infierno entonces es un libro totalmente anticristiano y por el otro lado magnifica y reinterpreta la Torah es una reinterpretación de la Torah que mucha gente hoy en día una reinterpretación rabínica rabínica de las tradiciones rabínicas donde los rabinos tienen la razón por encima de Dios ellos dicen lo que ellos quieran y tú te vas a dar cuenta que hoy en día tú vas a un Publix allá en la Florida y tú te vas a encontrar kosher hay mucha gente que sigue más una dieta talmudica y no una dieta levítica o mosaica pero la gente no entiende eso y la gente se siente más santa ojo yo respeto eso porque al final no se trata de quién tiene o no la razón lo que pasa es que el cristianismo y el judaísmo son dos cosas eminentemente diferentes y eso es algo que la gente no quiere comprender tienen vínculos sí pero teológicamente son dos cosas eminentemente diferentes o sea Jesús es Dios en el cristianismo Jesús es la razón por la que estamos aquí y si Cristo no murió van es nuestra fe entonces volviendo a esa Roma clásica tú tienes un problema de ok ¿qué hacemos con esto? ¿cómo enfrentamos este estoicismo que condenaba entonces el tema de la sexualidad que hablaba del duro trato al cuerpo por eso es el estoicismo versus el epicureísmo fíjate que en Hecho 17 en la Gora Pablo tiene que debatir con estoicos y epicúreos y eso fue inyectando a grandes pensadores de ahí viene el detrimento de la mujer ahora la pregunta ¿fue así sobre la mujer sobre el aborto? es el cristianismo y esto es uno de los mayores aportes mire y usted que si me está viendo alguien que no es cristiano que es de la sociedad civil que es de un movimiento de ideología de género no existe ojo aquí no existe un movimiento que haya aportado más a la igualdad en cuanto a cosmovisión y que haya aportado más a la dignidad humana en su concepción que el cristianismo no lo hay lo explico desde el punto de vista histórico que Tertuliano lo haya reinterpretado mal estoy totalmente de acuerdo que Agustín Dipona lo haya reinterpretado mal totalmente de acuerdo que desde Tertuliano en el siglo II hasta la época de las reformas sin adular las reformas siempre ha sido crítico y hemos hecho programas inclusive al respecto pero en ese periodo o sea la visión de muchas cosas antropológicas eran muy pesimistas incluidas las de la mujer ahora previo a eso tú tienes un cristianismo Pablo escribe y dice ya no hay ni judío ni griego ni esclavo ni libre la otra versión habla de asno y fíjate que para hablar de un esclavo en latín se utiliza la palabra res tal cual como una vaca era una cosa o sea el ser humano dependiendo de su estrato social estaba cosificado pero la mujer también no la mujer era peor porque incluso en el mandamiento de Éxodo XX el mandamiento es no codiciar a la mujer de tu prójimo y en la misma lista pone objetos materiales como un burro una casa un terreno cuando tú lo analizas entonces y viene esta teología en el Nuevo Testamento y Pablo dice ya no hay mujer ni hombre ah sí es en el mismo texto sí 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 Gálatas y Colosenses y tú vas a ver esta apreciación y viene el primer elemento de la cosmovisión cristiana comienza a dignificar el rol de la mujer y esto tiene que ver con lo que no hacía el judaísmo con lo que no hacía el estoicismo con lo que no hacía ninguna de las religiones de misterio de la época con lo que no hacía el paganismo romano o la religión popular de Roma o sea para que tú tengas una idea si tú estudias la pirámide poblacional de la Roma del siglo I se han hecho cantidad de estudios sociológicos tú te vas a dar cuenta de que por naturaleza por naturaleza cualquier pirámide demográfica eventualmente la mujer termina a la paro por encima del hombre en cuanto a número porque la mujer biológicamente tiende a resistir más y tiende a sobrevivir más solo por efecto de que le toca parir y no iba a la guerra tampoco es bueno pero en casos de naturaleza cuando tú te vas a la Roma del siglo I tú te topas con cartas o fragmentos y le doy esto para el curioso de la historia el papiro donde Hilarion un comerciante del siglo I le escribe a su mujer él estaba en Alejandría y le escribe a su mujer en Roma y esto te ayuda a entender la cotidianidad y le dice oye mi amor te amo sé que me estás esperando no me he olvidado de ti te voy a mandar dinero le estoy parafraseando obviamente te voy a mandar dinero sé que estás embarazada estoy ansioso pero si el hijo es varón guárdalo si no es varón si es una mujer deséchalo por cierto te amo te quiero mucho era un tipo noble era un tipo que amaba a su esposa pero esa era la cultura de la época se han descubierto arqueológicamente alcantarillados o acueductos en Roma donde a los bebés los depositaban y la mayoría hablo de la pirámide del poblacional o sea en Roma y en Italia en el siglo I habían por cada 100 mujeres 131 hombres eso es en Roma y por cada 100 mujeres en Italia habían 140 hombres o sea era una inversión de lo que es una pirámide natural porque porque a la mujer se le desechaba César Vidal claramente expone de que era un deporte ser mujer en la época de la Roma clásica en la época de Pablo en la época de Séneca en la época de Tácito las niñas de hecho la legislación romana del siglo I contemplaba el adulterio de un menor de una menor porque porque los matrimonios a lo que nosotros le llamamos hoy en día matrimonios de menores eran normalizados Tácito el gran historiador que yo tanto he mencionado Tácito se casó con una niña de 13 años y eso era lo normal de la época entonces no había tal cosa como adolescencia como nosotros le llamamos términos del siglo XX por cierto entonces el cristianismo es que va a comenzar contundentemente a golpear esa cultura con una teología práctica volviendo a la conversación del principio y esa teología práctica va a llevar a la gente mira la mujer tienes que respetarla cuando tú ves primera Corintios 7 dice maridos cumplan con vuestras mujeres o sea fíjate el orden marido cumple con tu mujer eso no era un discurso común y racional en la época era normal el aborto entonces el cristianismo en cuanto a los enfermos tú que mencionas a Marco Aurelio ¿qué fue lo que más afectó el régimen o el imperio de Marco Aurelio? la peste la primera peste que se llamó la peste Antonina y esta peste hay un escrito de Dionisio de Alejandría donde él habla de cómo el cristiano ve la enfermedad de ahí van a crearse los leprosarios de ahí van a crearse casas de acogida y dice ellos abandonan a sus muertos como si fueran cosas putrefactas en el camino nosotros aún a ellos a los que nos acusan de paganos y de ateos nosotros los atendemos ahí viene amarás al prójimo como a ti mismo o sea fíjate como la teología era práctica yo me voy a remangar estas mangas y yo voy a cargar no importa que pase con mi vida por amor a ti no importa si tú eres cristiano o no aquellos que denunciaban al cristianismo de cara al emperador eran los que le servían por amor de acuerdo a su cosmovisión eso es el cristianismo puro y duro que impactó la cosmovisión que impactó el mundo que impactó a la humanidad solo te menciono en materia de la mujer o de la dignidad de la mujer y en materia de lo que tiene que ver con los enfermos pero si tú avanzas en la historia yo pienso que hubo un paréntesis grande y al final tú te vas a encontrar con la época de la reforma por ejemplo un tipo como Erasmo de Rotterdam el primer humanista así le llaman el príncipe del humanismo el siglo XVI escritor o traductor o reescritor del griego del Nuevo Testamento en el cual Lutero se apoyó muchísimo el tipo decía mira las mujeres son animales divertidos literalmente cuando el cristianismo vuelve a la fuente porque al final fue un tema de lectura la herencia literaria volvieron a la lectura van a la Biblia y se dan cuenta que no hay ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer usted no cree que hubo un proceso ahí como de de secuestrar la conciencia de varias generaciones totalmente para poder llegar a construir una idea tan negativa tanto sexual como socialmente de la mujer yo no creo que fue intencional yo creo que esta gente no fue intencional por ende no había tal globalización de los mensajes ellos estaban convencidos porque el mensaje vuelvo y reitero había una gran inyección filosófica donde se presumía que mientras más aceta tú eres mientras más estoico tú eres más piadoso tú eres claro te mencioné ahorita si tú vuelves a la apariencia de piedra yo quiero que alguien me diga a mí que por usar una kippah se le ha quitado el deseo de fornicar que por usar una falda larga se le ha quitado el deseo de fornicar que por usar un moño se le ha quitado el deseo de fornicar o de mentir o de mentir no no es cierto no es cierto obviamente creo que Pablo hace una referencia a los colosenses de lo mismo claro en vestidos en días en comida en bebida y yo con esto no estoy ir respetando al que guarda la forma lo que pasa es que es importante verificar el fondo de lo que estamos haciendo pero si siempre ha visto hasta a nivel histórico un conflicto entre la forma y el fondo de expresar la fe cristiana yo pienso que si sobre todo con lo que tu mencionas del tema sexual o sea fíjate que nosotros tenemos un alto tabú de hablar de sexo y por eso me sorprende la teología puritana cuando tu vas a ver a hombres de la reforma como Richard Baxter y pudieras citar otros pero en ese campo tu te vas a encontrar con gente escribiendo de que escribiendo de que el matrimonio debe ser honroso pero el sexo debe ser alegre el sexo debe ser de buena voluntad y obviamente en contexto del matrimonio por si vas a sacar el clip para que la gente lo vea no me voy a cuidar más con los clips para Instagram no 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 le puedes dar porque al final vas a tener que verlo cuando tu analizas esto tu dices ven acá pero algo se perdió en el camino habían teólogos que entendían que el matrimonio era simple y llanamente una convivencia y que mientras menos sexo se tuviera en el matrimonio más santo era el matrimonio todavía se cree esto no pero es una locura pero eso es loco pero vamos a entrar para que la gente tenga clara la idea y hasta el joven que tal vez no tiene tanta información en la cabeza puede entender bien donde queremos llegar a lo que le llamamos la sexualización del pecado es a ese patrón que tenemos de juzgar como pecado todo lo que es relativo a la sexualidad incluso hasta el deseo sexual se condena y se ve como un instinto carnal sí y yo pienso que han habido tantas graves interpretaciones y malas interpretaciones como de Corintios 7 de primera Corintios que el que se está quemando mejor cásese cantidad de gente ¿qué significa eso de que el que se esté quemando que se case ¿qué significa eso? no evidentemente no o sea es correcto el abordaje de que si tú te estás quemando encendido en tus pasiones a eso es que se refiere básicamente procura casarse eso procura casarte eso no significa uy tengo una erección y déjame casarme mañana no, no significa organízate de cara a normalizar esa área de tu vida dentro de la cosmovisión cristiana que no es así fuera de ok que no es así fuera de ahora parecería y lo que ha pasado es que mucha gente la casan en una iglesia o le sugieren casarse para tener sexo cosa que es un grave error ¿por qué? porque en el matrimonio usted se va a dar cuenta de que el sexo es vital pero pero madura y pasa a una forma diferente de usted vivirlo para mí en mi opinión eso mansilla el matrimonio yo querer tener unirme en matrimonio con alguien con el único objetivo egoísta de tener sexo con esa persona para mí mansilla el hecho matrimonial no, y es una mala interpretación abismal del concepto del matrimonio inclusive bíblicamente o sea porque eso es una transacción que eventualmente bajará de cadencia y de frecuencia obviamente ¿por qué? porque pierde lo novedoso pierde el efecto sorpresa ya es algo cotidiano y es algo que tú vas entonces fíjate como él dice cumplan con cumplan con o sea cumple con ese deber hazlo de buena voluntad ya nadie se pertenece o sea llega un punto donde donde es un mutuo verdad un mutuo acuerdo no solo un mutuo deseo pero cuando tú lo ves de afuera tú dices bueno yo necesito un check en balance para casar para tener relaciones eso es dentro del cristianismo y tú dices bueno entonces hablar de esos temas que es por donde vamos parece un tabú enorme sí o sea tú mencionabas en uno de los podcasts y hemos hablado tú hablar de los temas que son retadores para él no para el joven para el hombre para la mujer o sea el deseo no necesariamente se acaba cuando se te deja de tipificar joven eso de dónde la asexualidad la asexualidad eso existe supuestamente sí no yo pregunto la asexualidad entonces en un contexto así yo vi un merenguero un merenguero que dijo eso en estos días que él es asexual sí creo que fue el Jeffrey ah pues eso no es que es asexual eso es que él es homo sapien no 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 bueno puede ser no no respeto para las personas estamos bromeando pero en sí yo quiero entrar como en esta parte quiero que seamos un poquito críticos o sea cómo fue que se fue construyendo eso de que todo lo que está relacionado a la sexualidad es pecaminoso eso crea un comportamiento de culpa hacia el sexo a tal punto de que muchos jóvenes han testificado incluso aquí en este espacio que cuando llegan a la luna de miel en vez de sentir un sentimiento de celebración porque van a tener sexo sin culpa al contrario lo que sienten es mucha culpa y dicen oye pero ahora yo me tengo que desnudar delante de esta persona y esto y cómo va a ser esto y aquello y aún muchos en el mismo acto me han dicho por día en alguno en el mismo acto sienten culpa y dicen Dios mío te estoy fallando porque es tanta el discurso en torno a la sexualidad que produce esa culpa que ya todo lo que se ve relacionado al sexo tiene que ser pecado incluso la mayoría de los escándalos tienen que ver con sexo o sea obviamente el morbo que el morbo tiende a ser vergonzoso y obviamente el sexo tiene una implicación doble porque no es lo mismo que yo me robe ese libro que no deja de ser una inmoralidad que no deja de ser un pecado el sexo tiene un agravante y es que involucra a un segundo o a un tercero más bien se involucra a otra persona y cuando se involucra a otra persona hay cosas que están implícitas y que tú no gobiernas no controlas son consecuencias de que fue lo que pasó con Adán y Eva o sea las implicaciones del pecado del uno con el otro conllevó a desastres que hoy en día todavía vivimos esas consecuencias entonces tu pregunta de por qué vienen estos efectos de culpa tiene que ver con un tema de doctrina fundamental o sea de enseñanza porque a una persona que tú le hablas con naturalidad del tema no tiene por qué sentir este tipo de temores es como cuando un joven viene de una crianza muy cerrada hace algo y dice de repente ¿será esto mal? o cuando una persona se toma un trago de alcohol y ¿será pecado o no pecado? es más presuposición que una autoreflexión entonces cuando vamos a la idea de nosotros entendernos o suponernos libres o no Romanos 14 la libertad cristiana pues ahí tú entras en esas dudas internas y hablar de sexo es un tabú hablar de sexo en la iglesia es más tabú confesar un pecado sexual es prácticamente usted anularse en cuanto a su carrera y debo decir que este caso el de Jimmy Swaggart es un caso que yo no me sorprende porque al final todos somos pecadores y definitivamente que en ese espejo nos hemos visto nos hemos visto perdón ahora cuando él dice si yo hubiese podido confesar mi pecado no por victimizarlo yo he recurrido a esta frase de él en otras ocasiones porque porque él fue el primero que fustigó a un hombre como Jim Baker y Tommy Baker fustigados públicamente cuando él los denunció a ellos y al primero que fue el que le puso al detective a él los fustigó públicamente como es posible entonces bien dijo Jesús con la misma vara que usted mide con ese será medido sin embargo él no pudo sentarse con Félix con las cámaras apagadas y decirle hermano me estoy acostando con las mujeres obviamente yo no estoy diciendo que eso sea fácil el cristianismo no es no es fácil hablar y fuera del cristianismo confesar una falta cuando la gente compra un ideal de nosotros compra un estereotipo y uno lo vende no es tan fácil decirte mira Félix a mí me tientan las mujeres o que alguien te diga no es el caso pero que alguien te diga a mí me tientan los hombres nosotros que hacemos a la luz de su palabra en los pueblos y este conversatorio sobre revolución sexual e ideología de género tú te sorprenderás de la cantidad de gente que que en las preguntas anónimas dice mira yo soy homosexual y no sé a quién decírselo aquí yo lucho a mí me gustan las mujeres una mujer me gustan las mujeres pero yo no puedo hablarlo aquí en la iglesia porque tengo miedo de que esto se divulgue entonces en ese punto fíjate que hay un tabú enorme que si nosotros aprendemos a salir del cascarón del solideoglori solamente o de o del arrebato de un lado o del Dios se bendiga del otro que yo creo que los tres son buenísimos y venimos de una conversación real señor yo necesito que tú me restaures en esta área y lo hacemos en confesión porque es que la Biblia no anula al hombre dice confesados los unos a los otros vuestras ofensas y yo me desdoblo frente a ti frente a alguien con madurez y te digo Félix mira yo podré saber mucho de historia a mí el conocimiento histórico no me quita ni los deseos sexuales ni mis deseos pecaminosos a mí no me lo quita a mí no me quita eso o sea yo saberme todos los nombres que yo me sé toda la fecha y wow y uy yo necesito estudiar y wow cada vez que el pastor habla de eso yo me siento eso es muy bonito pero eso es lo del estudio eso no cambia esa conducta que yo tengo dentro fíjate que Galatas dice no cambia esa conducta pero en muchas mujeres como que la activa también bueno pero fíjate de que habla eso de que tú tienes un reto interno Pablo lo dice en Romanos 7 ese pecado que mora en mí ese pecado que mora en mí y Galatas dice mira esto pues digo anden que es la traducción más diáfana anden en el espíritu y entonces no van a satisfacer los deseos de la carne y eso es inversamente proporcional no hay punto medio si yo estoy haciendo los ejercicios correctos y cultivando lo correcto entonces me estoy alejando de claro pero no puede eludirse la conversación mira los temas de cuando una gente tiene problemas en su matrimonio debes buscar ayuda porque eventualmente las consecuencias del pecado te lo digo por experiencia cuando usted peca y usted está en una posición de liderazgo y usted peca el lastre es mayor pero a Dios allá arriba y aquí en la tierra por allá no le va a importar si usted fue X, Y o Z usted se va a parar tal cual frente es perdón tal cual como es frente a Dios y usted va a tener que explicar o dar cuentas eso es lo que dice la Biblia un día nos vamos a parar ante su tribunal y ahí no te van a preguntar el título ni las maestrías ni los libros que escribiste sino cuéntame mira que paso con esto entonces a veces tenemos un afán de ser muy reconocidos aquí yo tuve la oportunidad de ver tu entrevista con Ricky mientras hablaban ese afán de nosotros cumplir un ideal ese afán de que ya que tenemos una posición de quedar bien con la gente yo creo que como dice la Biblia en lo que depende de nosotros si debemos quedar bien o sea yo no tengo que ser una persona reactiva contigo ni de poca clase ni de poca educación ahora al final volvamos a la reflexión de hechos que dice Dios o sea preferimos agradar a Dios agradar a los hombres yo creo que cuando un joven viene y dice mira yo yo tengo problemas de de masturbación yo soy adorador yo soy pastor yo y no un joven un humano que va a una iglesia debe encontrar un círculo de seguridad donde comenzar a tratar su pecado pero el tema está ahí con esa parte del trato del pecado que vamos a volver a esa crisis que hay entre forma y fondo ¿por qué? porque por ejemplo usted mencionaba el caso de Jimmy como Jimmy podemos citar otros casos no obviamente varios ahora bien y yo cito el de Jimmy por lo conocido yo podría hablar de los temas míos claro pero hay un detalle y es que normalmente normalmente es lo más normal no es el 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 absoluto pero es lo más normal el pecado sexual se convierte en pecado sexual cuando se descubre no debería no debería por eso por eso vuelvo al tema de que el pecado tiene una capacidad déjeme un poquito me especifico un pastor cae en un escándalo peca sexualmente se acotó con la secretaria que es ello cualquier cosa de esas se vuelve y él reconoce que es un pecado cuando el escándalo se armó pero el hecho tal vez sucedió hace tres años dos años no no y tú pero yo pienso que todos en algún momento en algún momento sin justificar ese pecado vivimos algún tipo de doble vida claro que sí y vivimos un tipo de doble vida también por la posición que agotamos porque tú te encuentras en una encrucijada y el pecado sabe hacer eso en tu vida o sea el pecado es capaz de llevarte a posiciones donde donde la única opción es mantenerte pecando para poder sostener la mentira y evidentemente como Dios te ama y Dios me ama nos va a disciplinar porque Dios al hijo que ama disciplina y la vergüenza es uno de los látigos que Dios usa para sanarnos que nosotros queremos eludir fíjate que en el Edén de repente había un tema cuando fueron descubiertos se estaban tapando y Dios cubrió su desnudez pasó con Noé cuando sale del arca se embriaga uno de sus hijos se estaba burlando era un tema más cultural que cualquier otra cosa sin embargo viene y cubren su desnudez nosotros el pecado tiene esa facilidad o sea es muy fácil nosotros tratar de adentrarnos o sea el pecado no seduce alguien dijo el pecado es como una flor que cuando tú la ves te seduce y cuando la agarras te clava con las espinas entonces yo recuerdo que el pastor Plurde hace muchos años en una situación que yo me había envuelto hace n cantidad de años ese no fue un tema sexual fue un tema con el club 700 recuerdo como ahora yo recuerdo que un pastor que me voy a ahorrar el nombre solo por respeto a él solo por eso porque también no aporta nada al conversatorio me llama de forma burlesca y se mofa o sea ok si por eso como de forma burlesca supe que aquí y allá a veces y yo me indigno pero el que estaba en pecado era yo wow yo me indigno y llamo al pastor Plurde y le digo mire ahí está fulano llamándome eso tiene que haber sido el año 2005 2006 por ahí no es que yo no haya pecado después de él me estoy refiriendo a eso claro claro y cuando me llama que yo lo llamo perdón el pastor me dice que yo estoy esperando que él llame y le dé pao pao al otro y él me dice eso es parte nunca olvidaré esa frase claro el pecado es un látigo perdón la vergüenza es un látigo consecuente del pecado que Dios va a usar para sanarnos wow o sea cállate la boca fue lo que me dijo aguante como un hombre porque el que no quiere pagar las consecuencias del error debe pensar antes de hacerlo básicamente wow y yo agarré mi celular y dije bueno y ahora porque al final usted pudiera cuestionar la actitud de una gente como trata al que peca eso es otro tema ahí está Gálatas capítulo 6 si tu hermano si tu sorprendes a un hermano en pecado restáurale con espíritu de mansedumbre no sea que tu también seas tentado o sea el hecho de no implica que el hecho de que haya alguien en pecado vulnerable no te da el derecho de hacer un juicio ni de venir con un bate ahora ese es otro tema claro pero a mi no me da el derecho de como persona que ha pecado victimizarme y nosotros tendemos a eso no no pero yo pequé y yo hay gente mira el caso de David yo creo que es uno de los casos y no con Bezabé sino cuando David va oyendo de Absalón que Absalón lo busca anda David Joab su séquito bien reducido Absalón en el trono Simei anda del otro lado segundo de Samuel 16 Simei anda del otro lado y le anda vociferando tú mataste tú hiciste Joab es indigna Joab es tipo de a mi no me gusta tipificar pero esto es para metáfora Joab es tipo de la víctima verdad o sea de mira lo que está diciendo y David le dice déjalo porque Dios lo ha permitido en otras palabras lo que él dice es verdad o sea si tú si alguien te escribe y te dice mira yo conozco de este tipo que hizo esto y es una verdad yo no puedo salir a defenderme yo tengo que admitirlo humanamente responsablemente y lidiar con eso ahora de ahí en adelante lo bueno de la gracia de Dios es que ofrece restauración que ofrece perdón que ofrece redención pienso que normalizar hablar del pecado no para cometerlo sino con aras o búsqueda de la restauración es parte de lo que nos falta en el tema del pecado sexual porque es pecado cuando se descubre no es una vergüenza cuando se descubre es pecado desde que lo cometemos usted no considera que las religiones en sentido general de alguna forma han privado la sexualidad yo creo yo creo que sí yo creo que la libertad sexual yo creo que la la han condicionado la han que ha sido coercitivo en muchos casos yo nada más pienso en la época de los inquisidores que tú te topas con el famoso código o manual del inquisidor para el martillo de las brujas se llama maleficus maleficarum algo así pero es el martillo de las brujas que era el documento que se usaba para matar a las brujas a las brujas entre grandes comillas y tú te das cuenta de que de que la la agresión hacia la sexualidad que era en muchos casos hipócrita porque el pecado preferido del hombre generalmente ha sido la lujuria la lujuria independientemente de que usted tenga una bata de monje o usted tenga una faldita que lo enseñe todo o sea está adentro por eso Pablo insiste el pecado que mora en nosotros qué pasa yo me retraigo me retrotraigo a esas épocas y digo wow o sea nosotros en forma somos eso está mal ni aún se nombre entre nosotros y el corazón de nosotros ardiendo en una pasión desorganizada claro ardiendo entonces pienso que sea coercionado porque a veces bien dirigido usted puede disfrutar de lo que Dios le ha dado obviamente Dios ha planteado una norma para el que cree en Dios claro o sea disfrutar de una sexualidad bíblica va a implicar un matrimonio entonces ahí tiene que venir un diálogo si yo quiero estar en orden con Dios o yo quiero hacerlo a mi manera y eso es otro tema claro que sí pero desde el punto bíblico el matrimonio es el regulador de eso mientras usted tiene que lidiar con su soltería que es otro reto sí 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 entonces como te reprendieron recientemente con el lado de la soltería al final son son retos porque el casado lidia con muchos otros retos por eso Pablo en Corintios hace el contraste dice mira yo no me caso más y Pablo la gente lo asume pero la erudición plantea claramente que Pablo era un hombre viudo o divorciado puntualmente él conocía y él dice mira yo no vuelvo hacia allá y es una libertad que él tiene ahora todo en la vida tiene el extremo del derecho y el extremo del deber sí es así y y